hola amigos de youtube el día de hoy les voy a enseñar a cómo descargar una aplicación que ya hemos recalcado en este canal claro estoy hablando de freedom bueno ya lo habéis visto en el título como el día de hoy te voy a enseñar a cómo descargar cómo utilizar y cómo hacer para que funcione en freedom te voy a dejar todos los links necesarios aquí abajo en la descripción y sin nada así agregar al vídeo de otro vídeo que no se siente no 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 ya para mucho me muy bien ya sabes que todos los links en mi web bueno ya sabes que la aplicación la por la singola de mi website muy bien abrimos la aplicación bueno yo ya la he abierto y ponemos una aplicación ponemos una la que sea a ver superamos a que cargue lamento decirle que esta aplicación necesita accesorios y te voy a dejar el link aquí en la descripción aquí abajo en la descripción y si no te va a estar saliendo por aquí un iconito en la pantalla un iconito este en la pantalla bueno el icono de la aplicación en la pantalla para que le apliques para que le pique si te dirija y te dirija bueno como sea hacia la aplicación bueno hacia el video bueno este método de hackear juegos o aplicaciones funciona con casi todos bueno dijo con casi todos ya que desafortunadamente juegos como dragon city monster legends candy cross criminal case muchos juegos no este bueno muchos juegos no los puedes hackear a ver vamos a ver vamos a shop a ver monedas store monedas a ver vea voy a hacer este vean vean el dinero de arriba bueno vean la cantidad de dinero de arriba bueno le dan clic aquí en el precio en el artículo que ustedes quieran y se les va a poner esto el precio la cantidad de monedas y se les va a poner esto de con en su cual ser y publicar 3x este guión 2 0 77 en la banda en continuar se les va a poner así payman payman sucesful y 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 no lo puedo quitar lo peor de todo y 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 Muy bien amigos de Youtube Se van al link que les estaré dejando En la descripción Le dan click ahí en ese link Y como ven dice Comerca de Freedom 2016 Y le dan click aquí Donde dice descarga Entonces que nada siganme en Instagram Y en Facebook Esperamos a que cargue Muy bien como ves nos da la opción De Mega Media File Tu puedes escoger yo lo voy a escoger por Media File Si lo quieres escoger Si lo quieres escoger de Mega Adelante nadie te lo impide Muy bien Los descargo Bueno yo lo voy a descargar Por aquí Por aquí en esta parte te estará saliendo Un El icono de ¿Cómo se llama? De De KingRod Para que le piques Y te dirija al video Para que lo descargues Para los que no saben Que es KingRod KingRod es una aplicación Para rotear Y esta aplicación de Freedom Necesita ser Roteada Necesita Que tu teléfono Sea accesor Roteado Así que por aquí te va a salir Algo relacionado a A KingRod En estos momentos En estos momentos Pícale Para que te dirija Al video ¡Gracias! muy bien ahora le damos clic ahí andale ahí, ahí me lo no es ah no, este no es no este no es esperenme un momentito, esperenme ahora sí, bueno yo lo voy a descargar por fridón porque va a aparecer por el de mediafarm equivocado del link, he puesto un link equivocado pero pero tú cuando veas este video tú cuando veas este video ya estará todo listo, muy bien le damos clic aquí lo instalamos lo abrimos, bueno yo lo voy a abrir muy bien, como ven les dije te pide acceso root, bueno yo le vamos a dar en permitir así no lo abrimos, ya no lo abrimos y ya no lo abrimos Ojo que si tienes versiones como 5.0 en adelante se te pondrá que hay una nueva actualización disponible. Pero para que se actualice primero necesita analizar las aplicaciones y todo porque si no no te va a ganar la actualización. Muy bien ahora si la actualizamos tenemos que ir ahí y como ven ya se está descargando. Esperamos a que se acercara. Gracias. 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 Bueno amigos de youtube como pueden ver ya se actualizó y todo bueno lo vamos a dar aquí en settings y lo vamos a subrayar esta esta y al final esta ojo 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 que puede que se reinicie así que voy a finalizar la transmisión bueno la grabación para que se reinicie. Bueno amigos de youtube este he malgastado tiempo del video ya que al parecer esa nueva versión no necesita reiniciarse se me puso que no era necesario y no se reinicio ahora vamos a abrir una aplicación a ver. Esta porque es en la que menos dinero tengo porque en las demás tengo tantísimo dinero que ni se nota ni se nota el cambio ya he arreglado el link de media file así que ya puedes decir ya puedes estar tranquilo ya puedes descargarlo desde media file si tú lo deseas. Gracias. 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 Muy bien Vamos hacia Opara Comprobar que no les estoy mintiendo A ver Aquí en Store Ojo Cuando a ver Cuando pasa esto Hay que hacer esto Vean Ya ven Cuando pasa eso De que no se les quiere No se les quiere realizar la compra Simplemente se tienen que salir de la aplicación Y volverse a meter Obviamente directamente desde Fuera y dom Muy bien amigos de YouTube Espero que les haya gustado el video Denle like al video Y si no te gustó mi intro Puede decirte Pues simple Ya se te lo dije al final del video Y Denle like al video Suscríbete Nos vemos Hasta la próxima Todos los links de mi website Y el link de mi website De mi website En la descripción No 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 no